En los límites del estado de Guanajuato, en la frontera entre la ciudad de León y el estado de Jalisco, a un costado de una montaña de basura llamada relleno sanitario, se encuentra la colonia Frisas del Campestre, desarrollo inmobiliario con más de 45 mil viviendas que comenzó a construirse hace poco más de 10 años y que rápidamente se convirtió en el escenario inigualable para la decadencia social de León. Cuna de drogadictos y ladrones, de bandidos y bandoleros. Un lugar donde la marginación, la violencia y la muerte son el pan de todos los días. En otras noticias, la violencia en frisas del Campestre ha incrementado... Ataque armado deja tres muertos y tres heridos en Frisas del Campestre. Frisas del Campestre, una colonia marginal, a donde tan solo llegar ya es difícil y tardado, con trayectos en camión que superan las dos horas de viaje, donde los servicios públicos son deficientes y el abandono social patente en cada esquina, donde tan solo vivir cada día es una batalla de resistencia, un reto que afrontar. La verdad se me dio con miedo. Bueno, ya vivo en la parte del fondo de ella, digamos que es la parte nueva. Tengo un año ahí. Sí, pero pues sí, la verdad, sí hay mucha inseguridad, está muy solo. Ya veo mucha gente que anda en la calle, ya muchos malvivientes. Desafortunadamente, como yo le comento, pues ya no sabe uno ni de quién cuidarse, porque a veces por los estilos ve muy bien vestidos, muy bien de todo, pero pues de todas maneras se dedican a robar. Compro lo que tengo que comprar y ya me llego y ya me encierro, ya mejor ya no salimos. La gente ya se sale en la noche, pues ya ve que la gente que anda afuera ya no es gente normal. Normal, pues, si es gente que nada más anda buscando a ver qué, checando a ver quién está, a ver quién no está. Aquí todo el mundo tenemos que tener ya protecciones. Pues sí, tranquila, por las cosas que están pasando. Pues mire, yo, pues yo soy sola, yo me encierro y ya, la verdad. Es mejor. Sí, pues ahorita sí no hay problemas. ¿Por qué va tan diario? Casi, casi, ¿verdad? Y que no hay, pues, mucha protección. Bendito Dios que esté la Guardia Nacional y los del Ejército, pero la patrulla vale para madres. Pues hay miedo. Mucha inseguridad, mucho miedo, que tiene que recogerse uno temprano, porque uno tiene familiares aquí. ¿Y ya la cosa es insegura? Es totalmente día y noche, no nomás en la noche. A pleno día los matan. Les habla y vienen hasta que ya está muerto. O cuando ya se, le salve uno rápido y no vienen. Rara es la vez que la patrulla viene. Pero dura bien mucho, ¿no? No me diga la ambulancia, ya viene y los encuentra tiesos. Yo la verdad, el poquito tiempo que tengo aquí, sí he visto varias balaceras y así como que, pues, se siente hasta miedo. Y yo hay veces que sí, hay veces que digo, bueno, cuando ya le toca a uno, pues ya le tocó. ¿Verdad? Brisas del Campestre, un sitio en la ciudad de León, donde las personas de bien se han convertido en rehenes de la delincuencia, teniendo que vivir con miedo y caminar con precaución. Prisioneros de sus propias casas, que se convierten en el último refugio ante la violencia y la muerte que se desarrollan en las calles. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguer.